Yo, hip hop os traigo, os vigilo como triclops, el micro es mi battle armor, voy con dragstor, rathdor y tunglasor Podéis llamarme king randor, reparto hardcore, montado en panzor, trae tu rimas cringer contra mi battle cat Por dios, yo soy he-man, vengo con beastman, manatans, blast attack, ramman, clamchamp, merman, cobra khan Si quieres poder ganarme te has fumado, mossman, esqueleto, stratos, whipblash, tómate una tila que parece que vas a vomitar Zodak, Zohar, Rotar, Ordak, si jugaste con estos no te hace falta Prozac, Tubat, Rioblast, Saurot, Stondar No podéis competir, Leech, Screech, Kingis, Squish, Bella y malvada Evelyn, vivo enamorado de ti Y los demás MCs son burdas copias como Faker, Hort Trooper, Night Stalker, más cara tenéis que Maneface Mordéis a los Snakeface, no me podéis ni aunque sniféis, Feeling the Blade, Multivote, Snopespoot, Roboto Rockon Orko Modulok y yo, Pensador Loco, Insisto, Puñetazo, Fisto, Apestas, Stinkor, Molestas, Mosquitor Gridlock, Webster, Streeter, Wilder, Ninja, Compradle un Master pa' que se calle el niño Extender, Jitsu, Twist, Toit, Tengo el poder desde tiempos del Arkanoid Ey, mirad que flow, Brilla lo Scale Glow, Bassoff, Cloudful, Trap Joe, Hechicera, Mantisaur Astro Lion, Cyclone, Eternia, Campeón, Matenla, Adam Mechanic Porque haciendo rimas frikis, a mí no hay quien me gane